Este día, voy a elegir hoy la señorita Paula Melisa, la rosa saqueo, que representa al centro poblado de la Corte de la Corte de la Corte de la Corte. Y como me dice turismo, nos representa la señorita Estrella Miraní, Cadeco Bueno, que representa al centro poblado de la Corte de la Corte de la Corte de la Corte. Es una de las tres señoritas que han sido elegidas por Raúl, es una de las necesidades, no solamente las necesidades, queremos trabajar con ellos muchos proyectos, pero con nosotros para trabajar en muchos proyectos que estamos ya encaminados y queremos que nos acompañe para poder organizarlas. Entonces, como inicio de estas actividades, tenemos el día de mañana 22 de noviembre, que el inicio de la Corte 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 de la No encontramos nada con los colores, tenemos en el campo ya de tuería en la noche del vencimiento del doctor en el discurso, se ha invitado a los colores a que mejoren su patada para así pues que los que nos visitan porque vienen muy interesantes, vean que es el sentido real hermoso, con todas las poblaciones y los amantes que vienen. De primer día pues tenemos a las 3 de la tarde el rotismo voluntario de la iglesia de Aureana, el hecho de que se está presentando el décimo, más o menos barista para el espacio del rotismo unitario, y a las 4 de la tarde se inicia pues a realizar un curso de descalmación y décima en la plaza de Aureana. A las 6 de la tarde veremos la dirección de la señorita Cristi Centico a Aureana Tradición, como se realizan todos los amantes, y este año se continúa con la tradición. Y pues a las 3 de la noche también, los gustosos del baile y el reino tienen pues, son oportunidades de este gran baile especial que lo realiza el caortista su precambio. Esa es una actividad desde el cabo de inicio. El día de hoy, que continúa las relaciones, visitamos desde el cabo de la administración a los representantes generados, al movimiento del Papillero Nacional de Sicilia, domingo a las 10 de la mañana. Diciéramos el reino, sinceramente, se trata de las posibilidades del distrito, por lo tanto, decíamos que la administración del turismo, que nos acompañe en este día. a las 10 y media de la mañana, le da un maracón popular. A las 8 y media, la espectacular que tiene el distrito, en la cual estamos dando referencia a la población. Por eso es un punto popular, porque queremos que participen todos los trabajadores del distrito.